El 5 de diciembre de 1953 fallece Jorge Negrete, un hecho que conmovió a la sociedad entera del país y tuvo gran impacto internacional. Pedro estuvo al lado de su amigo, compañero y líder sindical. Primero como motociclista de tránsito, iba adelante abriendo paso a la carroza. Y más tarde, durante el velorio, se mantuvo al lado de la familia Negrete, confortando a la madre de Jorge. Al día siguiente, la prensa publicaba enormes desplegados y fotos que confirmaban esta afectuosa solidaridad ante lo irreparable. México perdía a una figura nacional y Pedro a un hermano y consejero de quien recibió siempre una franca amistad.